Déjame que te cuente Libeña Perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece un sueño El viejo puente del río y la alameda Camines en el pelo y rosas en la cara A irosa camina, la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda, menudo pies lo lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la brisa de la risa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente Libeña Déjame que te diga Morena mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Morena tus sentimientos Mira de la lisura queda la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Al combra de nuevo al puente y en calana la alameda Del río acompasará tu paso por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor, la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda, menudo pies lo lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la brisa de la risa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda Y al viento la lanzaba Gracias por ver el video.